¿Quién tiene el nuevo disco? Si tocamos canciones del nuevo disco, ¿las van a cantar? Con todos sus huevos Chica, gracias a todos y cada uno de los que hicieron posible Y a cada uno de los que están aquí Un aplauso a las bandas que tocaron antes que nosotros Porque somos mis amigos Somos Alice de México, pero eso nos avisaba Vamos a brincar un chingo, por favor Y puto que no, no mames